Estos tres de acá atrás van a ser mi apoyo para poder hacer como el arrastrado que quiero hacer en la maraca. La maraca tiene dos golpes principales, el primero es el sentado o seco, como quieran tomar. Y la idea es que empecemos a sentir y a reconocer el peso de las semillas dentro del mismo totum. Entonces este golpe tiene que ser muy literalmente seco, como muy preciso, para su complemento que es el arrastrado, que vendría siendo este movimiento de muñeca. Cuando uno toca maracas por lo general uno puede hacer esto. Y pues lo que estamos haciendo es generando, pues nos estamos lastimando nuestros tendones y demás. Entonces por eso es importante saberla agarrar, tener el apoyo de estos dos dedos para mí, en mi forma, ¿no? Es como importante. Entonces cuando ya logramos tener como este golpe seco, el ejercicio es intentar impulsar la muñeca hacia el centro. ¿Por qué hacia el centro? Me explicaba Aila, esta maraquera de Barranquilla. Ella me decía que entre más tú tengas la maraca cerca a tu pecho, para los ritmos rápidos, merengues, merengues o puyas o demás, va a ser un poquito más fácil dominar el ritmo en las semillas de la maraca. Entonces siempre hay como intentar que el movimiento de la muñeca sea hacia el pecho. Yo, esto es mi excelente, ¿no? Esto no es una verdad absoluta. Entonces, bueno, después de que tenemos este movimiento, lo vamos a sumar con el chavo. A mí algo que me funcionó mucho cuando empecé a tocar maracas fue imaginarme como un circulito, como una P, como una P, ¿sí? Y al principio no exageraba, exageraba el movimiento para no poder entender y sentir como giraban las semillas, las semillas por dentro. Y cuando estaba después de un empito, como que uno dejo hace tanto práctico y práctico y el demás, pues ya el movimiento se vuelve muy natural y da la muñeca solita a la que le van a ir adelgarrada. Eso por un lado. Y a mí me pasa que yo soy diestra, pero no sé por qué agarro los golpes con la izquierda. Por alguna rarísima razón. Entonces en las dos maracas yo se lo hace arrastrado, así como en la izquierda. Igual, esto es como el corte básico de la maraca. Hay personas que me tocan más así, hay otras que me tocan así de frente. Yo creo que es el penetro como un mismo, también es el partido nuevo con el instrumento. Entonces, bueno, este es como el básico de una maraca, llenas de maracas, pues dependiendo de cómo le creen, pues como decía la persona, y ya ponen estos árboles, tienen como estos, claro, esto le vamos a permitir a un niño como madridorca que mi nieta. La maraca tiene infinitantes residuos, diversiones, o sea, hay muchas posibilidades de jugar con la maraca. Hay un residuo, este es como el paso que le miren a uno siempre al primer, que es aprender a controlar el peso, lo que yo les decía. Pero entonces pasa como en el puñet, que entonces, por ejemplo, los ovejeros se los hagan más internos que piden en el mismo remix, pero lo hacen literalmente diferente. Porque me sé que tú estás haciendo... Entonces la idea, la idea con la maraca es que, pues yo siento que si te suena, si no me... Y también como, como te sientas frío siempre y como te sientas cómodo, porque para empezar para empezar, entonces, este es la culebra, entonces, no sé cómo se sienta, pero lo sé yo lo siento. Y el tomatero, que lo vamos a hacer así... Otro, de otro lado... Tómalo. Y ya lo vamos a hacer así.